Kikikita, ¿dónde estás? A todas horas, le da con llamarme Pero ya no caigo en tu juego Se te hizo tarde Que yo te guarde Que el infierno está que arde Me dice caerle pa' que me baile Por Buenos Aires Pero ya no pienso en ti Ahora voy por ahí A ver, pues te trago y un poco de weed Que otro hombre es un pre-bushy Porque todo ya no pertenece a mí Pero ya no pienso en ti Ahora pienso en mí Vete que como una paloma te deje volar Ahora solo me quiero volar De mi cuarentena ya no eres el chip Y ya no eres mi tema Tú vete con otro Canto con otra nena que no te doy la cadena Pa' dedicarle tema Y no me preocupo que yo mismo enseño el sistema Quema de como la calle que esta que quema Quema Como la fuma se quema Solo lo que necesito na' ma' Sin ti dime qué más puedo pedir ma' Pa' sé, tiempo en el caos se yo llegaba y me guardaba la cola se Pa' sé, lo que pa' sé, ese todito es mío y la cama es pa' se Pero ya no pienso en ti Pero ya no pienso en ti Ahora voy por ahí A ver, pa' detrás voy un poco de weed Que otro hombre es un pre-bushy Porque todo ya no pertenece a mí Pero ya no pienso en ti Ahora pienso en mí Vete que como una paloma te deje volar Ahora solo me quiero volar De mi cuarentena ya no eres el chip Quiero leer Dímelo murciera Dímelo murciera